Ella se ha cansado de tirar la toalla Teacher, yo le dije que la quiero mucho No, hoy no me lo dijiste, pero casi todos los días Nada, me pasa que me revientan y si una mina está conmigo está esteriqueando Momento, Momento, ¿quién es una mina? Uso, vos sos Carlito Carlito Las Pelotas Que vos seas la madre de mi hijo, el más lindo que me pasó en la vida Una mujer que se da cuenta de su alma Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portafol Hoy vas a hacer reír porque... Eso que estoy saliendo con vos está por verse ¿Cómo? ¿Cómo cómo? Un hijo te completa la vida, un hijo te alegra la vida, te da sentido ¿Me acompañas al cuarto? Bonicato Perdón, pero te juro que va a estar todo bien Lo voy a tener Mujer de mi vida, yo sin vos no puedo nada Sos la base, para mí sos todo Te tengo que pedir perdón Mil veces Pero adentro tenés comida, dásela al pibe Y no le vuelvas a pegar Me estás amenazando, bájame Si le pones una mano encima Te corto las pelotas Dice lo que sentía ¿Estoy bien? Estoy perfectamente bien Estoy bien Estoy muy bien Y me encanta de ti y ves que lo has logrado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!